F*** the police, me piden DNI de malas banderas Me están hablando como si me conocieran Si me van a revisar, te la iban a sembrar Tractura en la acera y ese nai, f*** the police Ando con maleantes en la cacerola Fumando verde papi de japiola Ese jode me dueño de pamplona No es culpa mía si tu jebatona A los raperos, no somos reggaetoneros Pero si nos dejas un party, prendo el metero No ves la cara y sabes que somos verdaderos Ey, y marihuanero Ey, ando en el ghetto Ey, con el como entero Ey, comenzamos en cero Ellos saben quienes somos, nos envidian en los tonos F*** the police, f*** the police Queremos más que el oro Prendo motas con tu c*** en moto Menso chota, no discuta, loco Tombo, choclo, soplón, quiere, coco, poco, floro Tengo los bolsillos rotos Ya se fueron, Boris, lanza, pe Perigo en la media, pe o la pe F*** the police, f*** the PNP Siempre gano, llámame Mbappé Raya corrupto, se roba el producto Quiere consumirlo, regresa a mis puntos Si viene a pescar, no viene a mi barrunto Mañana me encierra, me escapo en un ducto Chusco, pero tengo truco Llegaron los cucos Prendiendo bazuco No soy Manolito, igual tengo el trabuco F*** the police Me piden DNI de mala manera Me están hablando como si me conocieran Si me van a revisar Te la iban a sembrar La actura en la acera Y ese nai, f*** the police Me piden DNI de mala manera Me están hablando como si me conocieran Si me van a revisar Te la iban a sembrar La actura en la acera Y ese nai, ese nai En el juego la gente fumaba maría Mientras que otros pagaban y vendían Estaba corriendo de la tombería Te siembraste licha, papás y calía Tengo una tía tomba que decía Los descomenzados te los revendían Si te paran cobran, así hacen el día Bandidos del barrio ahora son policías No podrán con nosotros Estamos dándolos todos Pa' salirnos del lodo Yo no quiero vender cox, no A lot of fiks selling cocoa I leave my city used to grow, no, no Making money by my flavor A mí la police No me puede ni tocarme Dices sorry Estoy en otro leveling Casa Strong Bodies De forma ilícita Ganándonos la money Somos otra liga y ustedes con COVID Por mi Boloña me pasan tus solis No tengo brevete, cerebre, bébete No me hables de qué te cierres un soquete Evidencia en mi carrete Recién lavado el billete Si no tengo esposas, para qué grillete Tengo jodidos que pueden ir a tus atos Dejarte una piña Y eso con mucho cariño A lota se va tu doña Me persiguen todos los ñoños Fumando magoña Mientras yo ma dueño Bandidos haciendo dinero de leño Te mato, ya ves, me haces un diseño Ya mané que yo tengo pussy Jalando tussi Tío con uzi Prr Y a mi viejo loconero en la esquina De mi jato yo era un galato Todo era para mi vieja gasto Yo siempre soñé con tener mucho Y ahora no pensé con tener tanto Y mi niñejo se andó Otro fue ya llevando Tú solo una imitación Aparte de ese soplón Usa ropa de jabón Es que esta mascota No estás en el ruedo, ruedo A quien salió si hace dinero Que da miedo, miedo Fuck, 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 fuck the police Me piden DNI de mala manera Me están hablando como si me conociera Si me van a revisar Te le van a sembrar Traxura en la acera Y escena Y potapole Me piden DNI de mala manera Me están hablando como si me conociera Si me van a revisar Te le van a sembrar Traxura en la acera Y escena Y escena Y escena